No lo dudes más deprisa, un amigo a mi me dijo, que una mujer quiere verte y quiere bailar contigo. Ponte tu mejor cara, no lo dudes más deprisa, que esa mujer no es cualquiera, que esa mujer no es cualquiera, por nombre tiene Sevilla. Y ahora que te veo Sevilla, ¿cómo te lo cuento ahora si esta cosa no se explica? Se brilla, se brilla, se brilla, se brilla, voy a quererte esta noche, voy a quererte esta noche y hasta que no me lo olvidas. Y en el puente de Triana, una saeta ya suena, la llevan los marineros, la plaza no se pierde porque en Triana se encuentra. La madrugada viene santo, en el arco ya la espera, la chocada repicando, mientras la gente llorando, que guapa la macarena. Y en la plaza de Salvador, un mediodía de cuento, los niños subían la rampa, que iba a caminar y va al cielo. Su mirada y mi mirada, como en un cruce de espada, se retran, se sintieron. No podía dejar de verte, no podía dejar de verme, los dos bailamos esternos. En el barrio de Santa Cruz, voy a llenarme de besos solo por si pasa tú. Parque de María Luisa Remando en la Plaza España La gilarda nos veía La catedral y la casa Y en el callejón de agua Ya no lo pude aguantar Se me clavaron tus ojos Se me clavaron tus ojos Y te dije la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero besar Y en ese preciso instante Te me pusiste en la brinca Y no me dejaste acabar Sevilla, ya no hay remedio Y tengo miedo Sevilla, de que ahora que más te quiero Te me vas pa' la otra orilla Que yo ahora quiero a las dos Que yo ahora quiero a las dos A Sevilla y a Triana A Sevilla y a Triana Quede lo mismo pero no Sevilla, Machado, Murillo, Sevilla Verás que se esnuda Y Manuel Molina Vicente, Alessante Jesús de la Rosa Falea, Obregón, Don León Y Quiroga Martín de Coral Niña de los peines Cagón, cantando, cantando Valencia Espana y armando Pulisilio Cortillo, levantando La torre en puerta La torre en puerta